muy buenos días a todos sean bienvenidos de vuelta a un vídeo más de brotato esta vez vamos a ir con una papa la cual me parece una de las más complicadas y quiero ver si me la puedo sacar del bolsillo que es el traficante de armas el traficante de armas tiene menos 95 por ciento de presión todas las armas tienen la recolección aumentada el daño de modificaciones aumentado pero el problema es que en la tienda siempre vende al menos un arma eso también está bien todos tus armas se destruyen al entrar en una tienda por lo tanto es una papa bastante complicada pero muy muy complicada porque no hay constancia como no hay constancia quiere decir no sabes si vas a ir a daño de ataque de daño cuerpo cuerpo daño melee daño cuestiones por el hecho de que constantemente van a estar tus armas siendo destruidas destruidas y destruidas y destruidas constantes constantes constantemente entonces puede salir que una de las rondas te salga muy bien y una de las rondas te salga muy mal así de simple tenemos la recolección aumentada creo que no me acuerdo si tenemos la reclusión aumentada tenemos el daño aumentado eso sí lo sé daño cuerpo cuerpo reclusión vamos a aumentar aquí velocidad que regeneración agilidad creo que me voy a aumentar la agilidad y vea lo que estaba diciendo el daño de las modificaciones si está aumentada tenemos más recolección me gusta aumentar más la recolección cupón está bastante bien porque el cupón me hace que las armas cuesten muchísimo menos y tenemos un repetir ok entonces lo bueno de todo esto lo verdaderamente bueno de todo esto es el hecho de estar atrás de aumentar el daño el daño es lo más básico estándar que puede tener la papa para hacer daño el daño y el crítico esas son las dos opciones que tenemos así que voy a tratar de aumentar el daño y el crítico lo irónico aquí es que esta papa es pues esta papa es complicada esta papa es bastante complicada de momento no voy a comprar nada simplemente o sea o cuerpo cuerpo de distancia que claro que aquí me estoy dinero me estoy macro nerviando a mí mismo nada hasta que no tengo una estrategia clara hasta que no tengamos una estrategia clara voy a tratar de simplemente pasar las rondas y cuando vea los objetos en la tienda que ya yo diga bueno me salieron 700 salchichas no importa qué arma tenga sé que puedo ir y hacer daño elemental vamos daño elemental me salió bebé barbudo sé que puedo hacer daño cuando mato enemigos con las cuestiones a distancia voy bebé barbudo entienden lo que quiero decir el hecho está en que no dependo de las armas dependo de lo que me salga de esas armas voy a seguir aumentando mi recolección para tener un poquito más de dinero voy a tratar de aumentar la velocidad aunque ese crítico me llamaba un poco serpiente me la voy a comprar la varita me la voy a comprar pistola me la voy a comprar esto no me lo voy a comprar daño a cuerpo cuerpo de distancia en realidad esto me parece bastante decente porque me aumenta los dos daños a la lanza y la varita así vamos a decir que decir daño explosiones que no tengo la menor idea alcance tampoco la daga del ladrón y las tijeras voy a terminar de ponerme una daga de ladrón y listo en teoría como tengo tanto daño a distancia la daga de ladrón va a ser estúpidamente nula ya en este punto por el hecho de qué por el hecho de que no se me deberían acercar los enemigos pero bueno como no como siempre pasa cosas como siempre me pasó alrededor de los enemigos me pasó alrededor de los enemigos pues quién sabe si si suena la flauta siempre que suena la flauta pues vamos a estar bien vamos seguiendo aumentando dinero vamos a ganar dinero tenemos bastante recolección bastante recolección buenísimo vamos a aumentar seguimos aumentando la recolección recolección daño cuerpo cuerpo daño por cuerpo recolección la ingeniería probabilidad de duplicar el valor de los materiales recogidos suerte e ingeniería pierdo daño no me sirve o sea está bien no me sirve más yo de recolección con menos uno de daño cuerpo cuerpo voy a sacrificar el año cuerpo cuerpo lo que quiero es daño bruto de vida velocidad ataque novel vida daño cuerpo cuerpo vamos a comprar un revólver una pistola láser a la recuperación de vida ya la tengo en el fiada así que 20 de suerte para una tienda como ésta tan porquería me sirve el palo me sirve la mano me sirve esto me sirve esto me sirve repitamos 0 las garras daño elemental menos uno de vida máxima tu material comenzar una oleada ok ok más mente tu material comenzar una oleada la lucha de cerdo está bien podría sí 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 vamos a ahorrar voy a ahorrar voy a ahorrar voy a tratar de hacerme una ronda costosa voy a tratar de mantener una economía es irónico por eso que no me gusta esta parte la razón de la que no me gusta esta papa es que es una papa como dije pareciera una papa ofensiva a muerte vamos a muerte y no es en realidad es una papa bastante soporte es una papa bastante soporte porque hay que jugar la defensiva o a recolección o ahorrar oa tener mucho dinero hay que rodear las tiendas y no significa que a no se teo pero tienes que dejar el dinero parado no todo lo contrario o sea puedes obtener la opción de dejar el dinero parado porque el daño alcance el alcance sinceramente lo puedo recoger lo que daño a distancia velocidad vida recuperación de vida velocidad ataque la velocidad que siempre va a venir bien para casi que todo no importa qué estrategia recolección como le estaba diciendo y ok velocidad suerte suerte no no me voy a quitar bien compro esto esto y esto reseteamos por cero compro esto y esto y esto no lo tocó y vamos a ir a la oleada 5 como les estaba diciendo si se puede ahorrar así se puede ahorrar las armas no te cuestan nada como las armas no te cuestan absolutamente nada simplemente te vas con la temas con esta papa súper caótica con el arma que te haya salido en la tienda con las primeras aliadas tratas de no reciclar y volvemos al ruedo de ahorrar dinero entonces cuál es el objetivo el objetivo sencillo tener mucho dinero quiero tratar de llegar a la ronda 19 como con dos mil tres mil de dinero tiran es posible no sé si es posible pero si sería mi sueño llegar con dos mil tres mil de dinero el objetivo de eso es que cuando lleguemos a la oleada 5 yo poder buscar las armas a dedo que quiero no las armas que me tocaron a dedo las que quiero vamos a aumentar la recolección lanza misiles esto está roto no tengo que decirlo esto está roto y semo y esto también está roto y semo velocidad de ataque alcance menos una armadura esto me sirve pierdo armadura está bien perfecto pero me sirve daño cuerpo a cuerpo probabilidad de esto me sirve esto me sirve esto lo compro por comprar repetimos vida máxima pero parecen más enemigos esto me podría ser contraproducente pero es la única forma que tengo para aumentar el daño esto me sirve vamos a ahorrarnos así si me hubiera salido este lanza misiles si me hubiera salido este lanza misiles en la ronda del dinero en la ronda del dinero tengo que buscar la mayor cantidad de armas posibles es a que puedan hacer wait clear ok es sinceramente qué gozada qué gozada como un arma me está cargando o sea me pareció una una gozada de verdad sinceramente esto es satisfactorio pero es un arma morada en ronda 6 gracias a la suerte un arma morada en ronda 6 es una cosa que es rara rara de ver vamos a ponerlos así 300 de plata perfecto suerte de reciclar no quiero quitar mi suerte velocidad de ataque no usted es la velocidad vamos a la vida máxima recolección armadura vamos a aumentarme la madura no quiero tener madura de cero porque no sé qué estrategia vamos a tener daño cuerpo a cuerpo suerte no cuchillo perfecto repetimos puño perfecto mano puño y vamos a la siguiente ronda 5 ronda 7 esta ronda también le dije que era importante si no me equivoco creo que es la 7 y la 9 que les había dicho siempre tengo que aclarar constantemente en mi mente porque no me acuerdo que he dicho y que no he dicho hay un momento en el cual ustedes pensarán coño gt o tiene una gran lingüística puede hablar mientras juega puede analizar absolutamente todo puede darnos una explicación y la verdad es que no mi cerebro funciona de manera automática por lo tanto lo que quiero aclarar con esto es que hay un momento en que no sé qué he dicho y que no he dicho ya estoy perdido en lo que he dicho y no he dicho simplemente que trato de mover mi lengua mientras que muevo el joystick lo cual no es tan sencillo como parece a veces hay muchos youtubers que yo sigo y veo que admiro o sea pareciera que no pareciera estúpido pero admiro muy desde manera original digo wow como esta persona puede hablar tanta paja así mismo lo digo que yo ya de por sí hablo bastante paja como puesta de esta persona hablar tanta paja y sinceramente seguir y seguir y seguir y seguir mientras que entretiene y hace un poco de cosas yo admiro ese tipo de personas lo digo serio lo admiro porque sé lo difícil que es bebé barbudo bebé barbudo señores me acaba de salir bebé barbudo una de las tantas estrategias que queríamos bebé barbudo anillo del vigilante bastante bien y shuriken vamos a mezclarlo con shuriken daño cuerpo a no lo necesito aunque bueno me sirve si me sirve así si me sirve vamos a decir lo que me sirve vamos a meter esto 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 y tabla explosiva perfecto vamos a repetir porque tenemos repetir por cero vamos a repetirlo por cero hojas alienígenas no está tan mal tenemos doble serpiente me faltaría una salchicha la serpiente la compro por simplemente el hecho de que tengo cosas que hacen daño elemental cosas así velocidad de ataque pero pierdo daño no me problema o sea no me molesta tanto porque la velocidad que está up y tablón de madera perfecto y vamos a comprar el bebé alienígena y vamos a irnos con 200 de plata 200 de plata guau oleada 8 señores la siguiente oleada en la 9 en la que me importa en esa oleada voy a tener que hacer la mayor cantidad de economía posible ahorita me está costando tenemos un bebé barbudo pero me va a costar bastante disparar las armas de que disparan generalmente van a ser una poquete así es simple lo voy diciendo vamos a decir así perfecto en esta oleada no voy a ganar mucha plata verdad ya me lo me lo intuyo me lo vuelo me lo espero esta oleada no vamos a ganar nada de plata si es que no muero no puedo no puedo matar sean las armas que me salieron fueron tan malas que no puedo no puedo matar a los monstruos estos ya no puedo matar a los grandes por ejemplo porque son armas que ok se benefician de ciertas cosas pero la oleada 6 trata de recoger plata trata de recoger plata trata de recoger plata trata de recoger plata gracias cristo he vivido un día más un día más velocidad velocidad ok vamos a ver vamos a ver recolección no quiero quitarme recolección velocidad de ataque velocidad enemigos lanza la lanza no la varita la varita la varita tiene cierta sinergia con mi daño elemental lo que tamaño de las explosiones está bien pero no pistola láser varita bien pistola láser vámonos por ello pistola en esta ronda quiero matar lo más que pueda esto se va a activar más rápido perfecto pistola y lanza medieval voy a ir a decir en la siguiente oleada en esta oleada lamentablemente no voy a limpiar como quería pero esta es la mejor combinación que me dio la tienda en esas pocas cosas pude haber forzado más la tienda pude haber rodeado más pero sinceramente si rodeaba más me iba a costar lo bueno ahorita es que tenemos doble serpiente con doble serpiente más las no sé cuántas mil millones de varitas que tenemos en realidad tenemos un buen buen muy buen weight clear que es lo que me importa sea lo que me importaba es limpiar la web con limpiar la web voy ganando plata se acuerdan cuando les dije espero tener para la oleada 20 2000 de dinero pues ya tenemos 500 de dinero ya tenemos 500 de dinero es la bucha de cerdo simplemente me está ahorrando bastante dinero estoy forzando mucho y ahorita me siento que estoy forzando mucho porque me estoy lanzando a encarar a los enemigos que pasa es que en esta oleada es la esta es la oleada de vida o muerte esta es la oleada en la que se decide el transcurso de la partida en esta oleada se decide cuánto va a ir mi economía y necesito forzar necesito forzar velocidad ataque daño a distancia daño a distancia el tablón explosivo no me sirve daño no me sirve no me sirve ok el conejito peligroso si me sirve vamos a ir aumentando me el alcance un poco primitivo pinche primitivo me puede servir esto no me sirve punta su fusil me sirve trituradora me sirve vamos a tirar un poquito más su fusil me sirve detector de metales me sirve aunque me quito daño taylor y un pequeño que dispara lentamente 10 proyectos eléctricos no me parece tan mal el taylor vamos a este y taylor y me compro la escopeta y vamos a ir a la otra tengo un repetir por ser tengo repetir por cero vamos a ir así y me compro el escudo el escudo el escudo o la vara o el cuchillo el cuchillo me va a curar en dado caso me salga cosas malas bien 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 si nos salen armas a distancia con armas a distancia estamos señores bien o sea con armas a distancia vamos a estar comenzando bien porque me voy a aumentar el daño a distancia gracias al hecho de que tenemos una un arma un arma taylor también está ahí y taylor va a estar haciendo daño taylor está chévere o sea taylor es a una es daño elemental por si acaso daño alimentar con con ingeniería digo daño elemental porque el daño que hace el daño elemental el daño con él y digo ingeniería porque el daño con el que escala es ingeniería así es simple ok 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 me parece chévere me parece chévere está dominado ronda 10 completamente dominada ronda 10 tranquila bien compara en comparación con las otras rondas que estado sufriendo ronda 10 tranquila estamos estacando a nuestro taylor tenemos el daño distante tenemos daño a distancia hemos conseguido dinero ojalá me hubiera salido así la ronda nueva que no lo que esperaba yo pero no pasó vamos a reciclar esto daño a distancia mejorado con la tira china conejo peligroso siempre es bueno repetir bastante la tienda con esta puta cosa es bueno 20 ingeniería daño velocidad que no me lo quiero quitar vida máxima apoyo de la comunidad me parece decente esto me parece excelente voy a comprar la puta fantasmal y vamos bien así estoy arriesgando con cuatro armas estoy arriesgando con cuatro armas pero considero que no debería gastar más dinero en la tienda o sea vuelvo a decirlo objetivo llegar con mucha plata a la ronda final o por lo menos con la suficiente plata como para que puedan rolear y buscar las armas que quiero tenemos suerte tenemos recolección estas rondas generalmente los enemigos son fuertes pero puedo sacar dinerito vamos a sacar dinerito 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 ya tenemos mil ya tenemos mil ya tenemos mil de plata entre la recolección que tengo entre el nivel de hoy dios cristo acabo de ver mi vida pasar cristo que casi me pasa la de la puta papa que no me acuerdo su nombre dios mío qué papas y uslet para o sea ando débil ando débil en vida recoger daño cuerpo a cuerpo agilidad vida máxima armadura verdad si armadura porque si no me van a explotar tenemos cirugía ocular podemos poder tener otra cirugía ocular hay límite de 3 perfecto tenemos para meter cirugía ocular pistola médica antorcha 0 lanzallamas está bastante bien en realidad cupones está bastante bien tamaño de las explosiones en 25 todavía no como hay ballesta está bien daño en cuerpo cuerpo recolección aumentada esta de recolección aumentada si la compro y tenemos un repetir por cero tenemos otro repetir por cero la ametralladora esto lo voy a bloquear esto lo voy a comprar y vámonos así pues en teoría con esta arma esto le ha dado se la voy a la voy a es murfear ok está esta 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 oleada 12 es lo que yo espero sacar en la oleada en la oleada 20 pero la razón por la que la quiero es murfear quiero es murfear esta oleada es para sacar dinero estoy seguro de que la inversión la puedo recuperar puedo puedo montarme en el dólar gracias a esto miren bien miren 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 que es murfeada es murfeada es murfea totalmente es murfeada esta oleada esta realidad está hecha hecha porque papá y papá débil dios mío estoy tenso porque como me llega a pegar cualquier cosa lo que por lo perfecto es que como no tampoco tengo tanto alcance pues a veces tengo que ir así todo o nada por decirlo de esa forma se lanza llamas pega pega horrores ok bien 1400 recuperé recuperé la inversión reciclar recolección daño de distancia daño distancia discúlpame 10 de recolección pero daño distancia torreta láser perforadora me va a ayudar para la estrategia si alcance de recogida lanza llama así daño elemental no recolección no me la quiero quitar alcance velocidad que robo de salud no tengo robo de salud no me importa quitarme robo de salud y recuperó algo de alcance vamos con el revólver vamos con el pincho galvánico no me quiero quitar recolección la lanza la espada la lanza no me quiero quitar alcance más alcance me voy a quitar me aumento el daño cuerpo a cuerpo la verdad me aumento la vida bueno total ya tengo el alcance de nerfeado así que tener agilidad me parece bien pero esto lo voy a bloquear esto lo voy a bloquear esto lo voy a bloquear para la siguiente ronda ahorita tengo que ahorrar por la bucha de cerdo la bucha de cerdo me ha dado bastante plata lo que era no no es parte sí 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 600 de materiales me ha dado 600 materiales 600 son 600 señores estamos bien aquí no estoy es murfiando la partida pero no me han salido salchichas señores pero tengo dos serpientes entonces todas las cosas que hagan daño no elemental pero si daño de fuego en teoría cuando pegamos fuego deberíamos poder esparcir ese fuego a dos enemigos más así que estamos bien creo que no me ha salido salchicha en esta partida no lo sé porque en todas las partidas es como que es un objeto que busco constantemente bueno un objeto que apenas veo insta compro porque me parece muy bueno simplemente me parece muy bueno el daño residual o sea daño residual para mí es una maravilla y seguimos aquí tenemos una espada tenemos vida vamos curándonos para otra cosa más es que también por la quemadura activamos más rápido de la cirugía ocular reciclar velocidad ataque compro esto y compro esto y compro esto retornamos esto recuperación de vida la tengo en la ficha así que está bien otra vez por favor la lanza para la lanza patatas 3 porque no la trituradora también elefante bebé también vamos a repetir la trituradora me parece bien de nuevo lo vuelvo a decir otra trituradora está bastante bien me estoy manteniendo en mil de plata cada vez que veo esta tienda alcance logramos tener alcance y tenemos 13 daño distancia que voy a ir con estas tres trituradoras y una lanza patatas otras trituradoras y la lanza patatas en realidad debería estar riéndome ya sinceramente con la trituradora y la lanza patatas tan por cierto en este en esta papa es una gran oportunidad para ver qué hacen casi que todas las armas del juego estoy cambiando las cosas la trituradora tiene un daño de explosiones aquí es como que diría si me hubiera ido por daño de explosiones tal vez estuviera pegando más duro pero es estúpido irse por una estrategia predeterminada si no tienes ni la menor idea de cómo va a salir yo ahorita me estoy yendo por una estrategia predeterminada pero es porque tengo a tyler o sea bebé barbudo pues a tyler ya bebé barbudo es como son son mis principales daños o sea mi daño no son las armas que estoy haciendo el daño es tratar de explotar a los enemigos con tyler bebé barbudo y las armas medio que tengan sinergia entre sí 4 me voy a morir a morir si no como eso me voy a morir me voy a morir me voy a morir cuás que asco marico soy demasiado débil recolección reciclar por favor necesito meterme algo la agilidad aunque sea y muy débil ok vamos a repetir un poquito churiken será venía la mitad de recuperación velocidad estandarte al alcance de los ataques esto me sirve vamos a lo tu daño a distancia esto me sirve pero pierdo velocidad de ataque si tengo que comentarme el daño de tyler no me gusta perder los ataques más 40 de experiencia me parece bien y centro también me voy a comprar el centro y la ballesta y vamos a irnos así por favor espero que me vaya bien con estas armas no tengo las 6 armas eso sí me preocupa un poquito pero estoy seguro que las armas que tengo me van a hacer limpieza ya tengo armas que pueden limpiar por favor o sea entre las varitas mágicas el daño que tengo las serpientes no tengo volvemos a decir que no tengo salchicha creo que no tengo salchicha no tengo salchicha pero entre las armas la serpiente entre que se supone que con las quemaduras va explotando más rápido porque tengo cirugía ocular que si mato algo hago un daño aleatorio o sea tengo muchas maneras demasiadas maneras de poder hacer de poder limpiar tengo 50 de vidas por el amor de cristo tengo agilidad no tengo la armadura en no tengo la mano no tengo la armadura en negativo o sea supongo yo que esta ronda me la debería es morfear no me la voy a morfear pero si me si 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 estoy más tranquilo bien un poquito más tranquilo robo de salud daño elemental esto lo vamos a reciclar daño cuerpo cuerpo por habilidad de crítico daño elemental robo de salud crítico crítico suerte armadura armadura por favor gracias me arriesgo con el pavo me voy a arriesgar con el pavo creo balas de plata bala de plata me interesa bala de plata me interesa pistola médica si esto también me interesa si es posible el desintegrador me interesa bastante vamos a repetirlo pistola muy bien palito de estornillador no me sirve recuperación salud la ametralladora me sirve el tentáculo me sirve y si pudiera más 15 días no puedes curarse de otras maneras me arriesgo ya me arriesgue 5 armas otra vez señores y me ha arriesgado la tortura o sea no creo en nadie en nadie no creo en nadie señores no creo nadie ok ojalá me salga esta arma ojalá me saliera el arma legendaria ojalá me saliera la ametralladora en el fucking piso final eso es lo que quiero forzar quiero forzar que me salga la fucking ametralladora en el fucking piso final sería lo maravilloso que pueda poder eliminar a los bichos estos y que se espame tyler por todos lados como lo estamos viendo o sea me siento tan cómodo pase de 2000 de plata a 1600 de plata arriesgue esa es la verdad he arriesgado pero estoy seguro que esto me va a salir beneficioso estoy seguro de que está piso me va a salir beneficioso no creo que recupere los 2000 de plata pero si voy a estar sexista que profe que saquen profit 2000 si recuero los humildes bien velocidad ataque velocidad ataque ingeniería no recuperación de daño distancia daño distancia suerte daño cuerpo cuerpo no daño cuerpo cuerpo problema de crítico no crítico no la ballesta voy a tener que utilizarla la escopeta también vamos a irnos por acá cuerpo cuerpo daño elemental alcance y da y no esto me va mal el detector de metales en realidad me va bastante bien con el detector de metales vamos con dos ballestas más puerco spin me sirve pistola me sirve me quito alcance pero gana experiencia con un arma otra ballesta esto es como si estuviera yendo señores está como si fuera que estuviera yendo con técnicamente con una estrategia de ballestas no me gusta como podrán entender no me gusta pero supongo que puedo aguantar la ronda 17 quiero aclarar quiero pensar yo que puedo aguantar los 17 no estoy tan seguro no no me estoy riendo de manera no irónica estoy riendo de manera dolorosa como 33 segundos todavía estamos controlando bien la zona acabo de tragarme a propósito ese proyectil creo o sea o sea fue fue como que fui directo hacia él y el problema de estas cosas es el armas que tengo ahorita las armas que tengo ahorita están bien pero no están tan bien sea es un arma casi que unitargate y no estoy matando el único al unitargate que quiero matar no estoy matando a los monstruos con armas los los monstruos estos redondos con costillas eso no lo estoy matando por favor reciclar 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 daño a distancia daño a distancia que pudiera ser tu héroe que el mamut está bastante bien muy bien en la verdad pero pero tu vida está limitada porque no porque no porque no porque no ya que no porque 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 no y ok vamos así qué combinación más rara señores ok estoy jodido estoy jodido estoy jodido estoy jodido señores estoy jodido creo que creo que es que tengo la combinación más fucking rara que puede haber entre carmas primitivas con no hombre no puede ser por favor maten lo único que les pido señores mate 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 no no recuérdense que me estoy limitando completamente todo o sea pego ahora pego unos unas atrocidades con armas melee pero unas atrocidades normales es como que el conseguido medio perfeccionar el plan en caso de que en la ronda 20 solamente me salgan armas melee el mamut me permite estar seguro si en la ronda 20 solamente me salen armas melee y estoy seguro también económicamente 3000 de dinero perfecto ar daño distancia ar agilidad parece bien adrenalina está bastante bien probabilidad de crítico robo daño tablón no quiero nada de esto aparece más árboles esto me lo puedo comprar aparece más árboles porque no ya 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 en este punto estamos en el punto de la negación velocidad de los enemigos suerte recuperación de vida me compro más suerte fábrica de bolsillos está bien el cuchillo de lo que les dije de las cosas d que logré con el mamut salvarme salvarme de que me pasara esto justamente sea el mamut ahora gracias al mamut estoy no seguro pero esta ronda pudo haber salido muy mal si no hubiera tenido el mamut ok muy mal si no hubiera tenido el mamut el mamut ahorita de me está acarreando lo que no está escrito lo que pasa también es que no me veo tan defensivamente fuerte yo he tenido rondas con las papas con 100 de armadura y me pegan me pegan lo que pasa está en que no me están pegando ahorita porque estoy logrando medio limpiar con todas las porquerías que tengo por el mapa con el ingeniero y en bolsillo con que no tengo nada en rojo sino que tengo daño elemental tengo ingeniería tengo de todo un poquito pues estoy pegando sea nada en rojo de lo que me importa lo que tengo en rojo son las regeneraciones de otras cosas pero la de la regeneración es como dije gracias a tortura y no no me está molestando pues recuperación de vida suerte reciclar esto no me sirve esto no me sirve daño cuerpo cuerpo velocidad la velocidad si no la tengo limitada verdad no tengo limitada es la vida bebé barbudo otra vez esto se va a comprar voy a ir a la oleada 20 señoras y señores vamos a comprarme el reloj y es momento de buscar las mejores armas habidas y por haber tu velocidad está limitada lo compro sabes por qué porque estamos en la foca en última ronda te y ser también me sirve este y ser también me sirve el cuchillo no me sirve perfecto tira chinas daño cuerpo cuerpo me quito daño distancia no me sirve tamaño de las explosiones entonces explosión alcance de recalas distancia y no sé si hace recolección pero no sé si esa explosión pero bueno vámonos por acá otra lanza patatas si la logró combinar porque no daño proyectiles te hice centro empírico otro te y ser perfecto vamos seguimos con seguimos la ronda torreta incendiaria muy bien perfecto hacha cañón de cristal no lo necesito tomate triste no lo necesito probabilidad de daño no lo necesito ingeniería pero pierdo estas cosas no lo necesito te y ser de nuevo no lo necesito trigo daño distancia también distancia reclusión daño elemental pues ok vamos a ir comprando la masa está bien daño cada cinco segundos muy bien perfecto otra masa más mire lo que podemos hacer ahorita combinamos esto combinamos esto y compramos esto perfecto recolectamos tenemos el triturador el triturador combinamos esto ponemos esto compramos esto pero seguimos con las cuestiones seguimos con el dinero gastamos dinero completo robo de salud enemigos más recolección no no me interesa recolección papá portavallesta no me interesa ingeniería su fusil probabilidad de crítico una ingeniería es gratis seguimos por allá el alcance es gratis la trituradora sería relativamente gratis vamos a combinar acá combinamos acá compramos acá compramos la trituradora ponemos acá gafas nocturnas pero el alcance esto está bastante bien me lo voy a comprar ajá seguimos intentando lo puño el puño vamos a reciclar esto vamos a comprar el puño y si repetir me cuesten ciento y pico así que no podemos hacer más nada vamos a ir a la oleada 20 señores estas son las armas que tengo esta es la estrategia que tengo vamos a ir a la oleada 20 y no sé si va a estar bien o mal pero lo que les puedo decir es que me siento cómodo ok bien 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 no 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 si no me pega 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 estoy estoy con la papá no hombre la papa traficante de armas estrategia hecha el dinero que quería lo conseguí comprar las armas que quise comparar armas subidas ya literalmente legendario morado está bastante bien Compré media tienda No me salió ni una sola fucking salchicha Creo que en toda la puta partida Tenía la estrategia con el mamut Me salió la estrategia con el mamut Doble bebé barbudo Causó atrocidades de daño como les dije Anillo vigilante Conseguí barbaridades de DPS con él El Tyler también hizo muchísimo daño Teníamos parte de la ingeniería Ojos alienígenas que no hicieron O sea, hizo daño con todo y todo Cirugía ocular La contraataque No hizo tanto daño porque no tenía tampoco tanta agilidad Pero bueno, estaba consiguiendo la agilidad Más 15 de crítico Y conseguimos el yunque Mejora un arma al azar al entrar en una tienda Si no tienes armas que mejorar Recibe más 2 de armadura en su lugar El yunque, tremendo objeto Si lo consigues al comienzo de la partida Y tremendo objeto para partidas infinitas Porque al final de cuentas cuando tienes todas las armaduras mejoradas Pues ganas armadura Pero cuando tienes todas las armas mejoradas Consigues armadura, 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 armadura Y armadura de forma muy, muy, muy infinita Entonces gente Sin más nada que decirle Ya saben que un like se agradece mucho Acabamos de completar otra nueva papa más El proceso va a estar muy bien Ya saben, un like se agradece mucho Una suscripción también Y nos vemos en la próxima Bye, bye